qué onda mi gente cómo están espero que estén muy bien hoy con un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar sobre un tema que está reciente y salió no hace mucho el cual es un preanuncio de Wimei sobre algunos cambios que va a hacer y es muy pero muy probable que tu servidor donde está actualmente ya deje de existir porque lo digo Wimei ya está anunciando un preanuncio de fusión de servidores esto significa que si tú estás un servidor ahora puede ser que se una con otro vamos a ver en la página de Wimei vamos a revisar acá rapidito sería por pantalla ok como pueden ver acá no están diciendo sobre un anuncio previo de la fusión vamos a ver lo que hice acá saludo esto es algo que siempre hacen no está diciendo después de la entronación del primer emperador a través del choque de sabú o sea esto es el castillo de sabú está hablando de esto está acá el castillo de sabú que ya se hizo un primer vamos a decir un primer mandato pues y actualmente estamos pasando el segundo mandato del castillo sabú ok las fuerzas de ocupación solidificadas y la guerra en sí misma ahora se inclina hacia una monopolización de un lado por una fuerza abrumadora e inconstante con el plan de iniciar que buscaba una guerra intensa y la emoción que realmente se persigue ok creo que está diciendo que aparentemente ya Wimei se está dando cuenta que está actualmente sintiendo un monopolio en este caso como muchos saben el monopolio actual al menos que está como monopolizando muchas cosas es DTM pues DTM al menos ya está dominando casi todo el bloque todas las regiones desde el caso NA está todo conquistado troqueda NA, NA1, NA2 estaba conquistado por DTM Europa igualmente y estaba conquistando algunas fracciones de CA y algunas de IMENA que es lo que ocurrió que DTM logró conquistar NA Europa pero comenzaron a ocurrir algunas cosas en IMENA y de IMENA se voltearon algunos bandos y Europa se volvió también lo cual inició una guerra muy intensa mandaron mucha gente de NIA a Europa y igualmente que IMENA lo cual a la final hay muchos servidores que no son DTM otro que sí pero aún sigue la guerra acá pues y lo cual esta guerra ahora llegó a NA hay muchos servidores de que ya no son DTM y NA1 NA2 actualmente está peleando pero bueno eso sería en el caso de los monopolios que estaba hablando ok no hay duda que la paz es deseable y debe ser un factor ideal en la pelea sin embargo en los MORPG estamos seguros que el disfrute es el instinto más apropiado del pueblo o sea que me dice que supuestamente la paz es lo que es más apropiado pero por lo tanto los Seven Maze se programarán para mejorar la autoridad del emperador en la economía y maximizar la emoción de las Xavuscles donde se determina el verdadero gobernante de la región a través de una dura competencia y más Seven Maze es un procedimiento de gran unificación que estamos planeando para establecer aventura y establecer un mayor escala dentro de la región a través del mercado unificado un interesante aquí no está hablando ya de mercado unificado significa que va a ser el mercado intra servidores lo cual esto en el caso del marker ya no va a ser mercado por regiones o sea por un servidor sino que va a ser por varios servidores o sea si alguien tiene este ítem acá puede ser de otro servidor pero esto aún va a llegar la incursión unificada programada en la actualización posterior esto sobre las incursiones ya lo vi por unos videos es sobre los asaltos según tengo entendido asalto al jefe aparentemente pero también no está hablando sobre incursión unificada no sé si se podrá ir a otras regiones a través de un tic que en este caso sería los tic que rojo pero bueno ok a lo largo de este cambio la organización de no sé qué es esto vamos a traducirlo creo que está mal traducido la red de lo más poderoso dentro de las regiones traen guerras dinámicas y nuevos aspectos de combate brindamos una nueva emoción del juego a través de la nueva interacción el símbolo asociado con el operador cobrará mayor importancia y en la última instancia se mantendrá el eslogan de mi batalla a nuestra guerra ok perfecto no será el lugar del juego la fusión servida tendrá a cabo el martes 4 de julio cuando sea el 4 de julio aunque sería dentro de un mes aproximadamente teniendo en cuenta el tiempo de preparación requerido para castillo el castillo división 9 de julio y sabucaster sería el 16 de julio y el evento del servidor y el lector los servidores objetivos se eligieron en función de su tráfico y utilización del contenido del juego y se combinará y funcionará según la media de orientación para analizar esto nos vamos a estar lo que significa esto que si hay servidores que están muy pero muy vacío son los que se van a elegir para la fusión en mi caso estuve analizando rapidito algunos servidores en el caso de vamos a buscar lo que sea uno mucho desea van a ser posiblemente a funcionar porque hay muchos siglos que están muy pero muy vacío o sea la media no llega ni a ciento noventa cada va a buscar algunos por aquí como puede ver mire este servidor llega a la media a 185 no estoy diciendo que si yo lo va a funcionar pero si no basamos en la anterior fusión fue eso servidor que tiene muy poca población fueron fusionados aunque mientras se espera al que usa la corona en la nueva era tenga en cuenta que iniciará todas las posiciones conocidas como propietario de valle rey visión emperador de salud obtenida en la competencia o en el contenido basado en guerra aquí está hablando o sea que se va a iniciar todo esto desde cero servidores nft existen uno por continente que tenían como objetivo ampliar la utilidad del servicio mirage y los servidores nft se integrarán con servidores normales para continuar su juego como lo hacen los usuarios normales de servidores considerando la utilidad reducida del propio servidor que significa esto que ya no está diciendo que los servidores nft van a dejar de existir aparentemente porque como expliqué anteriormente un servidor nft los servidores nft están por regiones en este caso por ejemplo el día está el nft 11 en esa está el nft también y en el también o sea en todos en todas las regiones hay un servidor nft que lo que estaba ocurriendo con esto que tú sellas tu cuenta por mil de oro y te podías ir a cualquier región en este caso por aquí te podía ir a cualquier región solo gastando mil de oro o de inter a asia en esa europa o incluso en mena luego si querías moverte a un servidor gastabas un ticket y te movía lo cual podríamos decir que fácilmente las invasiones se estaban facilitando con esto pues por eso posiblemente va a ser eliminado ok se anuncia por separado más detalles del merge el 4 de julio de 2023 la unificación de server unificación de market y un ray o sea creo que son los altos pedimos el gran ambiente de apoyo a nuestro dragoniano en el nuevo comienzo de la era de la guerra del mil 4 gracias ok entonces como estaba diciendo aquí va a haber mercado unificado todos los servidores van a tener un mercado no sé cómo será los asaltos lo van a hacer entre servidores también y los servidores nft van a dejar de existir se van a funcionar porque se estaba prestando para la monopolización de manera mucho más rápida porque actualmente si usted quiere mover el servidor a otra región tiene que gastar dos tickets lo cual actualmente por mes sólo puedes comprar un solo ticket como estaba aplicando anteriormente si tú te compras un ticket sella tu cuenta nft te vas a un servidor nft ya te puede hacer una invasión mucho más fácil bueno chicos eso sería todo más que todo eso como comenté se vende mercado global se vienen asaltos globales según lo que ha visto en corea se viene fusión de servidores por lo que posiblemente su servidor debe existir servidor nft serán eliminados según lo que dice ese mensaje no nos confirma pero ya no está diciendo que va a ser eliminado para evitar la monopolización de manera más fácil espero que le guste este vídeo cualquier duda o comentario pueden dejarla allí hago directo en twitch y en descripción y nos vemos pronto muy bien